Todo es ahorro en ley. En ley te alcanza para llevarte más para ti y tu familia. Pañal grande 48 piezas o extra grande 42 piezas, jueguitos, 109 pesos. Papel higiénico Sobel 247 hojas con 4 rollos, 15,90. Blanqueador regular Cloralex 2 litros, 19,90. Y llévate más. Todo es ahorro en ley.